Aunque Zeynep quiere mantenerse alejada de Alihan, Alihan no se lo permite. Hablará con Zeynep y le pedirá otra oportunidad. Se las arregla para sorprender a Zeynep nuevamente al hacer esto con su estilo único como siempre. Si bien la relación entre Alit y Yildiz es perfecta, Yildiz se involucra en un nuevo escándalo y vuelve a haber tensión en la casa. Mientras Ender comienza a creer que no puede separar a Yildiz y Alit, y cae en la desesperación, toda su opinión cambia con el inesperado invitado que llega a su casa. La suerte está del lado de Ender esta vez. Si bien se sorprende de que Zeynep Alihan haya comprado el lugar donde trabaja en el nuevo episodio de la serie, se promete a sí misma no volver a estar junto a él. Después de eso, nunca estará cerca de Alihan. Esta decisión que tomó se anula con la llegada de su amigo cercano Emir de Bursa. Yildiz está muy contenta con la sorpresa de Alit. Está seguro de que sus relaciones con Alit ya no se deteriorarán fácilmente. Ender no tiene intención de rendirse. Decide seguir sus planes de otra manera. Zeynep no podía olvidar la última decepción que vivió por culpa de Alihan. Zeynep, quien llegó al lugar donde iban a encontrarse con Alihan al final del último episodio, esperó, esperó y regresó con gran decepción cuando no había nadie viniendo. Zeynep estaba muy enojada. Alihan quería explicarse. Zeynep no quería escuchar. Porque estaba tan fragmentado hasta ahora. Sin embargo, Alihan tenía una razón muy válida. No pudo venir a la reunión porque estaba ayudando a su sobrina Lila. Alihan no podía decirle esto a Zeynep porque Lila quería que no se lo contara a nadie. La niña también pensó que Alihan tuvo miedo en el último momento y no vino por ella. Mientras tanto, Zeynep habló con Zeynep y habló sobre sus sentimientos por ella. Zeynep dijo que alguien la molestó mucho y que no estaba lista para una nueva relación. Pero Yildiz comenzó a luchar por esta relación. Ambos presionaron a Zeynep y alentaron a Sem, por otro lado, dijo que eran amantes al lado de Alihan. Por otro lado, Ender armó su plan, confiado en que separaría a Yildiz y a Lit, gracias al hombre que llamó a su puerta diciendo que Yildiz era su ex marido. El niño primero comenzó como conductor. Luego hizo despedir al chofer de su hijo Erin. El hombre tendió una trampa y fue despedido de su trabajo. Yildiz, por otro lado, se metió en problemas debido al cambio de dinero en la tienda. Alit le advirtió que estaba gastando demasiado. También le pidió ayuda a Defne y pagó su deuda. Sin saber que ella lo metería en serios problemas, Yildiz se sintió agradecida con la mujer. Defne siempre engaña a Yildiz, enemigo de aspecto amistoso. Zeynep, que escuchó que Alihan y Ira, que se conocieron por casualidad en el club nocturno, eran amantes. Fue a ver a Sem y le dijo que había aceptado su oferta y que quería probarlo. Este episodio se emitió en Turquía como el primer episodio de la temporada 2. Los planes de Ender continúan a toda velocidad. Ender le dijo a Alit al final de la temporada pasada que Yildiz demostraría lo que hizo y que su amigo peluquero le contaría todo. No puede decirle nada a la cara de su amigo Yildiz, pero Ender ha asegurado su trabajo. Grabó lo que ella dijo. Estrella. Ella se enoja porque su esposo no le cree y se va de la casa. Alit, por otro lado, presiona al peluquero. Sin embargo, la mujer dice que Ender la obligó a decir las palabras de la grabación y que la engañaron porque estaba celosa de Yildiz. Le pide a Yildiz que le dé dinero a cambio de que no le haya dicho la verdad a Alit ni a Seine. Alito. Envía a Ender y a su hermano fuera de la casa. Quiere reconciliarse con su esposa. El hijo, por otro lado, no está contento con la partida de su madre y se opone a su padre. Yildiz deja en el aire los esfuerzos de su marido por reconciliarse al tener hijos constantemente en casa, la presencia de Ender y no poder ir sola a su luna de miel o incluso a cenar. Sin embargo, lo que realmente quiere es hacer que Alit acepte las condiciones que quiere haciendo planes. Alit, por otro lado, está cansado de estar entre su hijo, Ender, su hija y Yildiz. Ender es lo suficientemente maduro para ser enviado desde esta casa. Inmediatamente establece un nuevo plan con Sinan. Le cuentan a Cera el motivo del divorcio, pero por supuesto cambiándolo como les conviene. Para enviar a Cera, la llamada hijastra de Ender, de casa, se reunió con Sinan, quien ya estaba enamorado de Cera. Estaba tratando de reconciliar a los dos. Yildiz, por otro lado, se calumnió a sí misma y a Sinan porque había planeado casarse con Alit desde el principio. Cera cree esto. Ender para hacer que Cera se reconcilie con su padre. Ella le pide a su hermano que golpe el auto de su hijastra. A pesar del miedo, la transacción se lleva a cabo. Dejan el coche Perth cerca de la casa de Alit. Alit, que encontró el coche accidentado de su hija, interrumpe su cena de reconciliación con su esposa y comienza a buscar a su hija. Alit crea Ender y Sinan, quienes le cuentan a Alit sobre el escenario que han ideado, que ve a su hija con vendajes falsos en casa. Al día siguiente, le da una oportunidad a la chica y a su esposo, quien acude a la empresa, y los invita a cenar a su casa. Su ex mujer Serin, Lali Alihan, sin saber de su existencia, acuden a la cena en el último momento. Después de cenar, ante la insistencia de los niños, van a una fiesta de una hora. Al día siguiente, Cera agradece a Ender por reconciliarse con su padre y aceptar a su esposo. Aunque Ender no quiere que le devuelvan su ayuda en este momento, ciertamente tiene un plan en mente. Mientras tanto, Alit permite que su hijo se quede con él el fin de semana. Ender ha hecho grandes avances. Sinan, por otro lado, intenta acercarse a Ender nuevamente sin rostro. Extraño, no parece olvidar que él fue el primero en dejarlo en esa desesperación. Invierte muy mal al hombre. Yildiz sale de la casa de su esposo y llega a la casa donde viven con su hermano. Llama a Zeynep, que acaba de irse a América, y llora, cuenta lo sucedido, dice que la necesita y lo llama a Turquía. Aunque se avergüenza de Zeynep, Zeynep regresa a Turquía y le cuenta a su jefe sobre la situación y le promete trabajar juntos nuevamente cuando regrese a Turquía. Va a una entrevista porque necesita un trabajo. Comienza a trabajar como asistente de un jefe osco en una empresa textil con deudas. La partida de Zeynep a Estados Unidos alarma a Alihan. Con el apoyo de Hakan, compra un boleto para ir a Estados Unidos y se sube al avión. Va a una entrevista porque necesita un trabajo. Comienza a trabajar como asistente de un jefe osco en una empresa textil con deuda.